Música Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, uno de mis vídeos favoritos del mes, porque son mis lecturas de Marvel del mes de agosto, y no me voy a enrollar, voy a empezar ya, ¿y con qué voy a empezar? Pues con esta maravilla, ¿y cuál es esta maravilla? Veneno número 10, me parece sensacional, aunque cuidado, es el tie-in que tiene con la Guerra de los Reinos, y donde vemos que Eddie Brock y su hijo están solos, han llegado en el peor momento a Manhattan, y hay que ver, pues bueno, más que hay que ver, vemos de qué pasta está hecho Eddie Brock. Además, lo que está claro en este cómic es que no puede vivir sin el simbionte. Muy bien, Boone al guión y Coelho a los lápices, me ha encantado. Evidentemente, prefiero la dupla de Stegman y Cage, que van a estar todo lo que es, todo el tie-in con la Guerra de los Reinos no estará en ninguno de los dos, pero creo que, pues oye, tiene muy buena pinta, y cuando comente el tomo de, cuando comente la grapa de la Guerra de los Reinos, comentaré un pequeño fallo que creo que he encontrado en esto de la Guerra de los Reinos y los tie-ins y la grapa oficial, pero muy recomendable este 10 de Veneno. Bien, nos vamos a Guardianes de la Galaxia, que ya ha arrancado, y cuando digo ya ha arrancado, me refiero a que ya ha entrado en la dinámica a la que nos tiene acostumbrados Donny Cage. Si en el último número nos quedamos con que teníamos a un Peter Quill, vamos a decir, deprimido, donde Groot coge las riendas de los Guardianes o de los nuevos Guardianes, que Gamora y demás. Bien, en este número vemos que Peter Quill es el auténtico capitán o el auténtico líder de estos Guardianes de la Galaxia, donde aparecen personajes que conocemos muy bien por el tema del UCM, pero personajes que de momento en estos cómics no habían aparecido todavía. Empieza la acción, empieza la tralla con un final sorprendente, y cuando digo sorprendente algunos me dirán, bueno, pero ya había pasado eso. Sí, ya había pasado, pero a ver cómo hostias lo solucionan esta vez. Donny Cage, como siempre, súper bien, me parece maravilloso este guión y me parece muy bien esta serie de los Guardianes de la Galaxia. Si no la habéis empezado, por favor, súper recomendable. ¿Con qué nos vamos ahora? Pues si hemos visto Veneno, hemos visto Guardianes de la Galaxia, vámonos con otra serie que también me tiene enamorado, que es Doctor Extraño de Mark White. Sigue sin estar Scythe, pero bueno, hemos tenido a Gibson. Muy bien, este arco donde vemos que, pues bueno, tiene que hablar con Galactus. Galactus es como un bebé, yo no me lo esperaba tan así, pero Galactus es como un bebé, bebé tiene hambre, bebé come. Pues Galactus es igual, solo quiere comer planetas, y el Doctor Extraño lo tiene que remediar. Seguimos inmersos en lo que va a ser un nuevo arco, seguimos inmersos en unos poderes que el Doctor Extraño tiene que ser capaz de controlar, pero aquí son más sus dotes de diplomacia que otra cosa. La portada es sensacional, pero la portada nos engaña, nos engaña y mucho, además, porque aquí lo que podemos pensar es que el Doctor Extraño se transforma en Galactus, pero no, no se transforma en Galactus, precisamente. Si queréis en la caja de comentarios me podéis dejar qué os parece en lo que se ha transformado el Doctor Extraño en este número de la serie. maravilloso también. ¿Qué nos viene? Pues ahora lo que nos viene ya es el número de Vengadores, que aquí todavía no tengo clara esta serie, porque me sigue descolocando. Si hace unos días o unos vídeos os dije que la serie me tenía muy atrapado y que estuve a punto de dejarla, este numerito, que es el Tallinn dentro de la Guerra de los Reinos, me ha decepcionado otra vez. Yo esperaba que estuviera mucho más conectado y realmente no. Simplemente aquí lo que hacen es volvernos a números anteriores, cuando el agente Coulson estaba montando un nuevo equipo de Vengadores y este equipo de Vengadores participa en la Guerra de los Reinos de forma, vamos a decir, casi independiente. Aparte, hay dos números, de uno de Namor y uno de Capitán América, que están bastante bien como historias alternativas, o vamos a decir, entre comillas, de origen, pero nada destacable para una serie que, sinceramente, Jason Aaron, no sé qué estás haciendo. No sé qué estás haciendo porque, ostras, tienes el dibujo, tienes la historia. Yo sé que no pueden hacer como si fuera, por ejemplo, el Guerra de los Reinos Extra. Vale. Yo sé que no pueden hacer eso, pero joder, si vas a conectarlo, a mí me ha decepcionado, me ha decepcionado mucho. El cómic en sí está bien, pero me ha decepcionado en cuanto a la conexión con este macroevento que ahora mismo está en marcha. Y digo me ha decepcionado por cómo acaba esa grapa número 2 de la Guerra de los Reinos. Bien. Seguimos y seguimos con otra de mis favoritas. ¿Y cuál es una de mis favoritas? Pues es Thor. En un número que también, evidentemente, está relacionado con la Guerra de los Reinos, y un número que, pues joder, que es que me ha sorprendido mucho, porque yo, viendo la portada, dices, pues Thor está en Jotunheim luchando contra los gigantes de hielo, pero es que el número no trata sobre Thor, sino que trata sobre Loki. Y trata un, vemos la dicotomía, ¿no? La bipolaridad que tiene Loki en cuanto al bien y en cuanto al mal. Como esas dos facetas de la vida se juntan en un ser que nunca se sabe si es bueno, si es malo, si es egoísta, si es amable. No sabemos exactamente o nunca podremos saber cómo es Loki. Pues bien, aquí se ve súper bien reflejado después de lo que le ocurre en la primera grapa de la Guerra de los Reinos. Me ha parecido maravilloso. Un cómic que, sinceramente, creo que tiene que marcar o tiene que recordarse mucho dentro de esta etapa de Aaron en Thor. ¿Y acabamos con qué acabamos? Pues bueno, con el segundo número de la Guerra de los Reinos. Un número maravilloso que tiene un montón de sorpresas. Me ha fascinado el momento en el que se encuentran Lobezno y El Castigador. Me parece maravilloso la conversación que tienen en una sola viñeta y cinco bocadillos. Poco más. O sea, maravilloso. Aparte, Spiderman, pues aquí, digamos que se deja notar mucho más. Le han querido dar más protagonismo. Vuelven antiguos personajes. Personajes que se supone no podían aparecer vuelven a aparecer. Vemos cómo hay muchas tramas a la vez. Me ha encantado lo que tiene que hacer Darth Devil en Asgard. Me parece maravilloso todo lo que ocurre. Si el primero, digamos que me tenía un poquito mosca el hecho de decir, ay, a ver en el segundo qué van a hacer. No, no, no. Es fantástico. Es un eventazo. Sin embargo, sí que quiero comentar una cosa. Y es que, claro, este número incluye dos grapas. Y en la segunda grapa aparece veneno, que ya sabemos que están relacionados. Pero no sé hasta qué punto lo que me cuentan la segunda grapa es spoiler de lo que pasará en España en el mes que viene en la grapa de veneno. Es una cosa que comentaremos en el próximo vídeo. Aún así, me parece maravilloso con un final apoteósico y con muchas cosas que yo no me había planteado. Lo que, mientras lo leía, sí que hay una cosa... Porque, a ver, esto es un medio spoiler. Evidentemente hay una masacre en la humanidad. Entonces, lo que, mientras yo lo leía, lo que me ha venido a la cabeza es cómo, hostias, se va a arreglar esto para que, digamos, luego todo vuelva medianamente a la normalidad. Las gemas del infinito, habrá una cosa nueva. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a arreglar? Porque es que esto puede acabar realmente mal. Pero es una serie maravillosa. Aquí Jason Aaron, sí. Y, por supuesto, los dibujos de Dauterman, fantásticos, maravillosos, o sea, brutal. Si no habéis empezado la guerra de los reinos y os estáis esperando para cumplir los cuatro números, no lo hagáis. Empezad ya, porque es una serie sensacional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En la caja de comentarios, si habéis leído alguno de estos cómics, por favor, comentadnos qué os parecen, porque este mes menos con Vengadores. Estoy muy contento con todas las grapas que he leído. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos.